Bienvenidos, hermanos de Acuario a Amore en Beláltaro. Esta tirada es una tirada de amor para agosto 2022. Ya estoy también en TikTok, hermanos, así de, como ven. Así que síganme en TikTok, ahí está mi nombre, para que reciban sus mensajitos. Y se va y se corre, hermanos de Acuario. Lo que tenemos para todos ustedes en el amor, aquí hay una relación que no hay suficiente atracción o química que pueda mantener la relación parada. Así que hay una relación que no hay suficiente química o pasión o amor para poder mantenerla. Y aquí hay que darle una oportunidad a la relación. Es muy importante a veces recibir ayuda de, no es que estemos locos. La palabra, cuando uno dice que debes de hablar con alguien que te ayude, con un profesional, no es porque esté uno loco, sino que necesitamos que sanar algunas heridas del pasado, hermanos, que a veces no nos dejan creer que nos merecemos ser felices. O que no nos dejamos ser felices, ¿verdad? Así es de que hay que hablar con los profesionales para que nos ayuden a sanar esas heridas del pasado. Y aquí hay que simplificar nuestra vida, Acuario. Hay que deshacernos de cosas que no nos sirven. Siento que estás tomando un viaje que a lo mejor vas a cambiar de hogar, vas a cambiar de chamba, vas a cambiar de ciudad. Definitivamente nuevos principios que te van a traer mucha abundancia. Siento que estás tomando las riendas de tu vida hacia algo que te va a traer mucha felicidad. Muy bien, y para cerrar esta bella lectura, hermanos, ¿qué es lo que nuestros amiguitos te quieren dar a saber para este agosto 2022, hermanos? ¿Qué es lo que nuestros amiguitos te quieren dar a saber a nuestros santuarianos? El quinto mensaje de esta cartita es el caballo, el carro. Definitivamente que estás tomando las riendas de tu vida hacia algo que te, muchas, vas a recibir muchos, como se dice, awards. Vas a tener mucho éxito en todas tus propiedades, determinación. Vas a tener, te van a reconocer públicamente, hermanos. Definitivamente estás tomando las riendas de tu vida, Acuario, hacia el triunfo, hacia tu abundancia y hacia tu felicidad. Muchísimas gracias, hermanos, y hasta la próxima. Bendiciones.